Ya no probé que tanto estaba de sal y todo, pero vamos a... Espero que aquí nuestros amigos le vayan a dar el visto bueno a esto. ¿Sí le van a entrar o no? No, con todo respeto aquí se comen lo que sea. A ver, vamos a ver cómo queda esto primero. Aquí le entramos a todo. Pues yo lo que te puedo decir es que yo disfruto mucho cocinar. Obviamente, te vuelvo a repetir, cuando tú tienes tus espacios, ya conoces tu parrilla, ya conoces todo. Sí, ya es diferente. Ya le sabes. ¿Segura? Sí. Aquí de repente... Oye, no tienes un poquito de... Oye, no te... Y de repente, pues no es como tú quisieras, pero espero que hasta la cantidad de lo que... Pero parece que sí, mira. De lo que preparamos de marinado quede. Ah, huele rico. Espero yo, a ver. Empieza a hablar rico, ¿eh? A ver qué pasa. Pero mira, te estás yendo por la tangente de unas cuentas de tus... De la vida romántica que eres mujer y agón. Fui, lo pensé en algún momento de mi vida. Sí, sí, sí. Andaba yo, este... De repente, pues ya sabes, ¿no? Me gustaba mucho ir a la playa y andar en shorts y andar padroteando. Sí me gustaba. Pero la realidad es que, ¿sabes qué pasa? Que todos en algún momento, si te tocó... Y siempre digo, le doy gracias a la vida que... Que, pues... ¿Cómo te diré? Es que suena muy mamón lo que voy a decir. Pero, este... Pues que la vida te dio como... ¿Cómo puedo decir el nombre? No, pues sí, te dio los atributos, atributos. Atributos, sí, claro. ¿Por qué? Atributos y dices, pues, puedo hacer uso de en alguna etapa de mi vida y todo. ¿Qué es lo que dijiste? En una etapa. Es que hay etapas y tipos para todos. Para todos, sí, sí, sí. Y hay que usarlo y aprovecharlo porque se acaba, ¿eh? Claro, claro. Entonces, no hay que aprovechar el tiempo, claro. Sí, sí, sí. O sea, eso es una realidad. Sí, sí. Por eso hablábamos de las etapas de la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, el que se quedó, digo, tengo cuates en mi época de Casanova que se quedaron ahí. Se quedaron ahí. A la fecha. No, no, y los veo y les digo, maestro. No, porque también ellos la sufren y la pasan mal. Sí. Y hay momentos para... La cruda realidad de muchas cosas. Hay que saber... Tenemos que ir evolucionando y creciendo y aceptando y cambiando y disfrutando cada etapa. Sí, y adaptándote a los cambios. Adaptándote, claro. Y saber, pues, conocer tu realidad y decir, ah, bueno, pues, ahora me toca otra. Pero, porque más no es lo mismo, no, 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 ni rindes igual, ni te responde igual el cuerpo, ni hay muchas cosas que cambian. Pero lo que sí te puedo decir... ¿Yos somos de la misma edad? No lo sé. ¿50? No, yo ya tengo más. ¿Ah, sí? Sí, 51, güey. Ah, no es cierto. Estamos igual. No, yo 56, 56. ¿A poco? Me pensé que estábamos igual. ¿Qué es lo mismo, no? Si no tienes 56... Eh, mira, después de los 50 ya es como... Ya es lo mismo, exactamente. Pero, lo que sí te puedo decir es que en mi época de acá de Padrotón y demás, pues, sí te gustaba llegar y entrar al antro y saber que te estaban viendo y te pagaba de sí y hacías tus showsitos y tus... pues, sí, ¿no? Nos gustaba ir medio... Esa época donde ya eres artista, donde Garibaldi, el rol, que llegabas así, llegó un momento en que la fama te... No, fíjate que eso sí lo he buscado, algo que siempre digo, tengo compañeros, los tienes tú, porque somos además del mismo gremio, que además puedes decir que también conoces algunos con las características que voy a decir ahorita, que son capaces... Yo siempre que te piden una foto es... al final de cuentas es un reconocimiento a lo que sea, a tu trabajo, a que te vieron en una entrevista como esta y les caíste bien, a que les gustaste porque en una ocasión vieron un detalle tuyo en un programa o en la calle, entonces te admiran por algo, entonces te piden una foto, es un distintivo para ti. Entonces, como tal, no lo puedes negar, no sabes qué hay detrás de cada persona que te pide una foto, hay una historia atrás. ¿Por qué me pides la foto? Ah, es que te vi en la novela tal y me encantó tu personaje, o porque te vi en no sé dónde y me encantó la entrevista, ah, porque te vi cantando en no sé dónde. O sea, todo lo que hay detrás de cada persona que te pide una foto, tú no lo conoces, pero tienes que ceder a eso porque es un reconocimiento a tu trabajo o a tu persona. Y tengo compañeros, tenemos compañeros que dicen, este, no, no, ahorita estoy ocupado, mi madre, no, 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 ahorita no me estén molestando, no, 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 que no se acerquen. Es real. Maestro. Me ha tocado verlo. Maestro, no, cosas crudísimas que me ha tocado agarrar y decir, perdón, señora, que llega y lo batea al que quiera la foto y se va con una carita, porque además ni siquiera dicen, pues chinga, toma, ¿no? No, se agüita, se agüita. Se van con su celular así, entonces yo digo, perdón, yo me acerco y les digo, perdón, perdón, es que anda, trae problemas. Lo justificas al compañero. Sí, y ya después quiero ir a dar un pinche zape, ¿no? Pero no se vale. Entonces nosotros tenemos que ser, nos debemos en muchos sentidos, tú tienes tu talento, tu carrera, tú, te lo has ganado, pero tú, este, pero al final de cuentas ellos son los que te ponen la palomita o no. El público, nos debemos en mucho sentido a ellos. Entonces se merecen todo nuestro respeto. Entonces cuando de repente dicen, no, este güey ya se le subió a la... Tristemente hay muchos compañeros que se vuelan y adiós. Y en un ladrillo, ¿eh? Tú siempre cuidaste eso. Sí, como que yo siempre dije, no, no quiero yo caer en el, en el, ay, ¿sabes qué? Pues ya no voy a ver tu novela. Porque luego te dicen, ya no voy a ver tu novela. Y se van, ¿no? Y la, y, y por negar una foto o por, no puedes caer tú en ser grosero con la gente. No hay manera. Sí, hay gente que es muy, que de repente te desespera y dices, este, quieres como, que no te gustaría, que le das la foto medio huevo porque fue grosero o porque fue porque te jalonó. Hay modos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay modos. También. Hay unos, y tú lo sabes, te haber tocado de, no lo quiero hacer porque hasta te va a caer gordo, pero eso es que dicen, ay, no, no, primero conmigo y te pones unos jalones y empiezan, y te empiezan, no, y te están, no, va conmigo la foto y te jalonean, no te quiero embarrar de esto, te jalonean y tú estás, no, y te adoran y te, está bien la foto, y tómate una con mi hija, pum, y entonces todo es como medio huevo, ahí te puedes molestar, pero hay casos, ¿no? Son pocos los casos, pero como, como figura pública, si ya estás en esto, pues es parte de tu carrera y tienes que ceder al público en muchas cosas. Guau, mi respeto. Yo digo. Qué maravilla que te mandes que sea así. Y no subir, y que no se te suba porque hay etapas en la vida, te vas a preocupar el día que no te pidan una foto. Miren, se está secando esto, no es la parrilla idónea, pero si quieren probar esto, alguien. ¿Quieres que pongamos la tablita? Sí, sí, porque mira, no se está dorando como querría. ¿La pongamos fuerte? No, está bien así. A ver. Ahorita lo, pásasela a alguno de ellos y que lo pruebe. A ver, Moshe. Siempre vamos con, Moshe o Quique o Brandon. ¿Dónde está el cuchillo acá está? No tengo idea, con toda confianza, no sé cómo esté de sal. Mira, le voy a cortar un cachitito para ver la sal. A ver, aquí va. Si le cortas un cachitito aquí. Por supuesto que sí. Más chiquito, a ver, así, y yo pruebo cómo está el sal. ¿Lo compartimos? No sé si le faltó un poquito de sal. Ay, para mí está muy rico, ¿eh? ¿Sí? ¿No le faltó sal? No. Está muy rico. Ay, muy rico. Pues mira, tiene un sabor distinto. Pruébenle, por favor. Fíjate. ¿Tiene un sabor distinto? Pero distinto en rico. Eso sí le ponen, por ejemplo, si le ponen un poco de limón o una salsa. A ver, Moshe. Pásale, Moshe. ¿Lo quieres con? Ve aquí nuestro Moshe, nuestro cámara 2. Venga, venga. Éntrale, éntrale. A ver, Mosheito, ¿qué tal? ¿Verdad que está rico? ¿No le faltó sal? ¿No le faltó un poquito de sal? Vente, vente. A ver, Quique, pruébalo. Pero díganle la verdad al señor Arana. No, no, porque está... Sin pena, ¿eh? Nuestro invitado está guapo. Y acá, le digan, qué rico, José. No, díganle la verdad. Tu carne sabe a... ¿Qué tal? ¿Verdad? Brenda, Brenda. Pásale. Éntrale, éntrale. Aquí vienen más, vienen más. A ver si me gustó, en serio. Qué bueno, qué bueno. A ver, Randy. Agárale con ganas. Oye, ¿no te manoseó ahorita que te puso el micrófono, Brenda? Este... Siempre abusa. Desgraciadamente, no. ¿No? Desgraciadamente, no. ¡Brandón! Vente para acá. Prueba, a ver. Oye, a mí sí guardan bien, ¿no? Oye, pues aquí está. Pásale, pásale, a ver, a mí. Sin pena, hombre. Sin pena. ¿Por qué son tan chiviados, hombre? Así nomás. Pues mira, lo que te puedo decir es que... A mí me gustó mucho, ya no le hemos. Mira, así tal cual, sin tenerla que fajear, o sea, de hacer fajitas. Tú la pones así en el asador. Y tú pones la tortilla, sea de maíz o de harina. Ojo, las tortillas las vas a remojar con lo mismo. Por encimita. Pero, ¿tenemos tortillas? De harina. Perfecto, perfecto, sí. ¿Dónde dan? Ay, a mí me gustó mucho, ya lo compartas. Y pones el... Pero, ojo, pones el pedazo de ribeye, ¿es ribeye este o qué es esto? ¿Qué carne es? ¿Qué carne es, ribeye? Bueno, lo que sea, lo pones completo, no en fajitas, lo pones completo en la tortilla. Y así te lo comes. Le echas la salsa que tú quieres, o el limón, lo que te... y así te lo comes. No, a mí sí me gustó muy cañón. Y si lo quisieras con queso, pues aquí mismo, cuando se hace el primer volteo, le echas un poco de queso. Así es el quesito me gustó, ¿eh? Y... Llevo el papo del desmone.